¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de introducción para BREP. En este video de introducción vamos a explicar lo que va a aparecer en el video, que serían los tipos de trayectoria, lo que serían sus detalles, cómo ponerlos, cómo cambiarlos, cómo cambiar las propiedades y demás. Vas a aprender a cómo ponerlos, vas a aprender a cómo modificarlos, vas a aprender a cómo cambiarle el color, cómo cambiarle las propiedades, cómo poder darle la trayectoria que tú quieres y demás. Espero que te guste el video que vas a ver a continuación.